Geometría. Hispanska moba. Geometría. Idioma español. Colo. Círculo. Pramocutnik. Rectángulo. Cuadrat. Cuadrado. Píramida. Píramide. Tricútnik. Triángulo. Cilíndr. Cilíndro. Píaticútnik. Pentágono. Paralelograma. Paralelogramo. Cut. Ángulo. Cubo. Cubo. Prisma. Prisma. Radius. Radio. Diámetro. Diámetro. Prima. Recta. Tochka. Punto. Sfera Esfera Plošča Área Cislo Pi Número Pi Objem Volumen Creva Curva Simetría Simetría Mnogokutnik Polígono Ne zabudte pít pisatysi na nash kanal. No olvides suscríbirte a nuestro kanal.